Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de las jornadas de Geominería 2021. En este día continuamos con el ciclo de minería bajo la lupa y es posible una minería sustentable. En esta ocasión nos acompañan el ingeniero Daniel Moreno, que es el superintendente de operaciones de cierre de mina en la lumbrera actualmente, y el ingeniero Nicanor Elizondo, que es el supervisor senior en medio ambiente. En esta ocasión ellos van a exponer la gestión ambiental aplicada en minera lumbrera. Primero va a exponer Nicanor Elizondo y luego expondrá el ingeniero Daniel Moreno. Buenos días, Nicanor. Buenos días, Eliana. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Los dejo con el expositor, espero que sea de su agrado la charla. Y cualquier pregunta la vamos a estar exponiendo al final de la charla de Nicanor y de Daniel. Muchas gracias, Eliana. Buenos días a todos. Mi nombre es Nicanor Elizondo y les voy a comentar un poquito cómo es la gestión ambiental en minera lumbrera, cómo ha sido durante el proceso de explotación, cómo es ahora en la etapa de cuidado y mantenimiento y cómo va a ser durante el proceso de cierre de mina. A medida que vamos avanzando en la presentación, ustedes nos pueden ir haciendo consultas, las cuales las vamos a ir respondiendo a posterior una vez terminadas las ponencias. Ahí vamos a responderles a todos. La gestión ambiental en minera lumbrera se basa en varios pilares, entre ellos y el más importante es el sistema de gestión. El sistema de gestión ambiental basado en las normas de gestión ISO 14001 e ISO 9001. Estas normas ISO en su versión 2015 las hemos certificado en el 2015 y se van recertificando anualmente y el periodo de mantenimiento también es periódico y lo vamos manteniendo a ese sistema de certificación. El sistema de la 14001, que justamente se denomina sistema de gestión, en nuestro caso sistema de gestión ambiental, implica realizar las actividades siguiendo procedimientos estandarizados para actuar en forma preventiva, mejorar la utilización de los insumos y administrar en forma eficiente los recursos. Es decir, es una herramienta metodológica que nos permite a nosotros y a cualquiera que aplique este sistema de gestión, mejorar la administración de nuestra empresa o de nuestra área o de nuestro sector. Es decir, es la herramienta que nos dan los lineamientos a partir de los cuales estructuramos nuestra metodología de trabajo. Y las normas ISO 9001, que son las normas de control de calidad, a nosotros nos controla la calidad del proceso de toma de muestras de agua y de monitoreo de aire. Es decir, la norma certifica los procesos preanalíticos, los analíticos realizados en el punto de muestreo de aguas superficiales, de aguas subterráneas y lo que se realiza en la etapa del monitoreo de aire, en la etapa de campaña. También tenemos certificada la ISO 17025, que acredita los laboratorios de ensayo en planta de filtro, que es el laboratorio que nos analiza todas las muestras que nosotros enviamos de los monitoreos. Ahora vamos a describirlo y a contarles un poco cuáles son estos monitoreos ambientales que ejecutamos en las diferentes áreas que conforman el proyecto. El programa de control ambiental, nosotros tenemos definidos todos estos programas con la autoridad de aplicación, en nuestro caso el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, en los cuales tenemos que se establecen para controlar las diferentes actividades de minera en relación con el medio ambiente. La autoridad de aplicación establece una guía para su redacción, donde se consideran objetivos del programa, alcances, medidas de mitigación, metodologías, cronogramas y periodicidad de informe. Minera cuenta con 37 programas de control ambiental vigentes. Dentro de estos PSA se encuentra la totalidad de los muestros ambientales que se ejecutan en el proyecto. Los programas de control ambiental, nosotros los tenemos desde el año 2011, se comenzó a aplicar esta metodología consensuada con la autoridad de aplicación, y en las cuales tenemos descripto en cada uno de esos PSA, cada uno de los monitores que hacemos. Esos tienen una estructura de ejecución y una estructura de presentación. Son la vinculación que tenemos, la vinculación más importante que tenemos justamente con la autoridad de aplicación para la aplicación de todos los monitoreos que ejecutamos. Estos monitoreos los podemos dividir en control de calidad de agua, donde tenemos que estos controles periódicos en diferentes áreas involucradas en el proyecto se ejecutan por personal de medio ambiente y algunos de ellos se ejecutan en conjunto con la autoridad de aplicación. Esos monitoreos que ejecutamos con la autoridad de aplicación son los que se ejecutan en la quebrada de BIS-BIS y para la ejecución de ese monitoreo, algunos de esos puntos están regidos por resoluciones propias del Ministerio de Minería para puntos específicos dentro del cañón de BIS-BIS. Esos puntos están denominados como DS1, DS5, DS6 y DS8, que son puntos distribuidos a lo largo de las quebradas, en las cuales en conjunto con la autoridad de aplicación y el personal de minera agroamericana se decidió que esos son los puntos más característicos donde deberíamos o debemos prestar atención para controlar determinadas variables. Esos controles físico-químicos se ejecutan, como les decía, primero veamos la quebrada de BIS-BIS, donde efectuamos monitoreos con la autoridad de aplicación con una periodicidad trimestral, es decir, cada tres meses una delegación de la autoridad de aplicación del Departamento de Geoquímica Ambiental y un grupo de Medio Ambiente, de Minera Lumbrera, ejecutan un monitoreo conjunto. Ese monitoreo conjunto consiste en relevamiento y pruebas de campo y toma de muestras de agua de más de 40 puntos a lo largo de la quebrada de BIS-BIS. Esas muestras, a esas muestras se les toman parámetros físicos in situ en el campo, como temperatura, conductividad, pH, se almacenan muestras y luego se las envía a laboratorios certificados para la ejecución de análisis. ¿Por qué hago hincapié en mencionar que se trata de laboratorios que estén certificados? Al tener todo el proceso de muestreo minera lumbrera y la autoridad de aplicación a los procesos certificados con la norma ISO 9001, se traduce como que estamos trabajando las dos entidades con los mismos parámetros y las mismas exigencias y la misma metodología. Para que esas pruebas, esos análisis se ejecuten en las muestras de agua, los laboratorios que ejecuten esos análisis también deben estar certificados, es decir, deben cumplir con la misma metodología estricta con la que se han tomado todas las muestras en campo. Una vez que esos resultados de los análisis de esos laboratorios, uno enviado por la autoridad de aplicación y el otro enviado por minera lumbrera, una vez que están esos resultados, se los comparan y no debe haber una disparidad en los resultados exagerados o mayor al 1%. Siempre están debajo de esos porcentajes. Si existiera alguna disparidad, se efectúa una relectura de los análisis o se efectúa un nuevo muestreo. Otro punto de muestreo de agua es el que se realiza en el campo del Arenal. En el campo Arenal se efectúa un monitoreo semestral donde se controla la evolución de niveles piezométricos y de la calidad de agua del campo de pozos, es decir, de los pozos de extracción de minera lumbrera y los pozos domiciliarios que se encuentran en las zonas aedales. Además, también se muestrean en esa misma actividad los ríos que son tributarios de campo Arenal. El otro muestreo que se hace también con una periodicidad semestral es el de ríos que cruza el mineroaducto. A lo largo de la traza del mineroaducto, en el territorio de Catamarca, en la provincia de Catamarca, se cruzan tres ríos. A esos tres ríos se les monitorea también los mismos parámetros que se monitorean en los otros puntos de muestreo. Para verificar que la actividad o el cruce de este mineroaducto no está afectando la calidad de agua, la calidad del recurso en la zona de cruce de este ducto. Las muestras se efectúan desde la traza del mineroaducto, aguas arriba y aguas abajo. Entonces eso nos da la calidad del agua que se encuentra en una zona de aguas arriba donde no sería afectada por el ducto y las condiciones en las que se encuentra el agua, aguas abajo del ducto, que se verían afectadas por una supuesta acción del mineroaducto. Yo les había hablado sobre las resoluciones de minería donde se establecieron requisitos particulares de cumplimiento para determinados puntos de monitoreo. La Secretaría de Minería en el año 2009 estableció rangos de variación de calidad de agua en las estaciones de monitoreo superficiales para las variables de sulfato, cloruro y conductividad eléctrica en la carrera del divís, aguas abajo de la infraestructura de la operación, aguas abajo del líquido de gelado. Esos puntos, como les había mencionado, el DS1, DS5, DS6 y DS8 se establecieron rangos de variabilidad histórica, rangos no superables y rangos de alerta para cada una de las variables. Eso se estableció en función de las mediciones históricas y posterior al estudio de la línea de base efectuado años antes de la intervención de la lumbrera en la zona. Los otros monitoreos de calidad de agua que se ejecutan son ejecutados en las zonas de los freatímetros que semestralmente se monitorean las características del agua subterránea del acuífero superficial sobre la traza del minaducto en la provincia de Tucumán con una red de 18 pozos. A lo largo de la traza en la provincia de Tucumán se han efectuado freatímetros de una profundidad no superior a los 18 metros, entre 15 y 18 metros, y algunos inferiores, donde se monitorea la calidad del agua en esas zonas y se verifica la no alteración de la misma por acción del minaducto. Se lo efectuó a lo largo de la traza que está prácticamente paralela a la ruta 38. También se monitorea semestralmente los puntos PS2 y PS3, que son las estaciones de bombeo en el departamento de Andalgalá. Esas estaciones de bombeo, alrededor de las mismas, se encuentran pozos de muestreos y también se muestran las aguas superficiales que circundan las zonas para verificar justamente que la actividad de mineral umbral en la zona no está alterando el agua de las inmediaciones. También se efectúan monitoreos de aguas en pozos ejecutados en la planta de filtro en la provincia de Tucumán y también son monitoreos semestrales donde se miden los mismos parámetros que se miden en el resto de los puntos de monitoreo. También se monitorea el canal de P2, el canal de P2, el canal de desagote, uno del sistema de desagote general de la provincia de Tucumán, en el cual sobre el canal de P2 desagota el, tiene el drenaje, el agua que se extrae del concentrado en la planta de filtro. Antes de desagotar el agua de concentrado en la planta de filtro también se le efectúa un análisis que eso ya es responsabilidad del personal técnico de la planta de filtro, el control y el análisis del agua que se desagota en el mismo. El canal de P2 se lo muestra en todo su desarrollo desde la ubicación del punto de hueco de alumbrera, aguas arriba y luego a lo largo del desarrollo del ducto hasta el frontal, hasta el dique frontal en la estermación. Todo el desarrollo del ducto se lo monitorea. Otro de los monitoreos importantes que hacemos en la minera lumbrera que se hicieron durante el proceso de operación de la mina que se ejecutan actualmente y que se van a seguir ejecutando es el monitoreo biológico. El monitoreo biológico se verifican, ahí está el monitoreo de ave, dentro del biológico está el monitoreo de ave, el ictiológico, el monitoreo de biodiversidad, es decir, una serie de puntos en los cuales se verifica que la actividad minera lumbrera no tiene influencia dentro de la biósfera que circunda el proyecto, ¿cierto? La integración de todas las actividades mineras y el ambiente hace necesario que conozcamos cuál es la relación que se encuentra, que se presenta, tanto en la vida acuática como en la vida aérea, aves, plantas y animales. Todos estos monitoreos se ejecutan no solo en el área mina, sino también en campo arenal, en la zona de BISBIS, en la zona del canal de P2 y a lo largo de los ríos que cruzan el ducto. Es decir, el monitoreo biológico se ejecuta en los mismos lugares en los que se ejecutan los monitoreos de agua. A lo largo del desarrollo de los monitoreos biológicos, Minera Lumbrera ha tomado la decisión de hacer una publicación en conjunto con biólogos especialistas en las diferentes disciplinas y ha publicado la guía de vertebrados debajo de la lumbrera. Esta guía de vertebrados es una publicación inédita para el NOAA donde se identifican taxonómicamente todas las especies que se encuentran en el área de influencia de Minera Lumbrera del sitio de Amina. Es una publicación bastante interesante, ha tenido bastantes menciones, bastantes premios por la comunidad científica y ha sido muy bien recibido por la misma en función de la calidad de este trabajo. Este trabajo ha sido desarrollado conjuntamente con docentes del Instituto Lillo de la Universidad de Tucumán, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Tucumán. También realizamos dentro del programa de monitoreos el monitoreo de la calidad de aire que también ha sido acordado con la autoridad de aplicación. Tiene como objetivo monitorear la calidad de aire ambiental a través de la determinación de la concentración de partículas en suspensión en conformidad con la Ley Ambiental para la Actividad Minera la 24-585. Consiste en la extracción de muestras de material particulado sedimentable el MPS, partículas menores a 10 micrones, PM10 y partículas totales en suspensión PTS. Este monitoreo también tiene la certificación 9001-2015 de la calidad. Acá en las imágenes podemos ver que tenemos el listado de todas las estaciones que va de la D1 a la D10, la ubicación de cada una de ellas a través de las coordenadas, el nombre que tienen y la descripción de cada uno de los puntos. O sea, esta descripción donde tenemos una foto del equipo con un operador y la ubicación geográfica y en una imagen satelital se ejecuta para cada uno de los puntos. Con este monitoreo se ejecuta, se verifica la influencia o no de polvo en suspensión generado en el proyecto en las zonas aledañas ajuntamente al proyecto. También se efectúa un monitoreo de patrimonio arqueológico. La función es identificar, registrar, documentar la potencial evidencia arqueológica que adquiere visibilidad superficial por acción de agentes antrópicos y naturales. Se monitorean más de 40 losis arqueológicos en zonas del ducto y de la línea de detención para verificar que acciones externas no hayan afectado esos sitios y preservarlos como patrimonio cultural. Este monitoreo se lo efectúa anualmente a lo largo del minero y a lo largo de la línea de alta tensión que viene desde el Bracho en Tucumán hasta el sitio de mina atravesando diversos sitios. En la zona del minero se monitorea toda la tasa especialmente en las zonas donde ya se habían detectado algunos hallargos algunos vestigios arqueológicos y se verifica de que los mismos continúen en igual estado de conservación y si por acciones por ejemplo de lluvia se producen derrumbes en alguna barranca por ahí aparecen nuevos vestigios arqueológicos se hacen nuevos descubrimientos y una vez que si se hacen nuevos descubrimientos se los registra se avisa a la autoridad de aplicación y se los preserva si se puede conservar los in situ se lo hace o se los renueva y se los dona a los museos del lugar en el que se encuentra ya sea de Andangalá o de Belén o Santa María otro de los monitoreos que tenemos es el sistema de retrobombeo el sistema de retrobombeo tiene por finalidad captar el agua de la pluma mineralizada y mantener la misma dentro del límite de concesión minera el sistema de retrobombeo de pozo consta de drenes ubicados al pie del dica de colas la laguna colectora de drenaje o DSP que es el reservorio que colecta el agua de los drenes y parte del agua extraída de los pozos de retrobombeo la pileta de bisbis colecta el agua superficial de la quebrada de bisbis y el agua de los pozos de retrobombeo ubicados al sur de la pileta de DSP 23 pozos de retrobombeo profundo extraen el agua subterránea y además de esos 23 pozos en funcionamiento tenemos dos pozos de backup que sirven para la situación que se nos puede presentar de mantenimiento y parada de alguno de los pozos o rotura de alguno de ellos y al producirse esa eventualidad entran en funcionamiento los pozos de backup y el C-Pace que es el sistema de bombeo del DSP a tanques de almacenamiento donde se bombea nuevamente el agua recuperadas al dique de cola es la última etapa de este sistema de retrobombeo a partir del cual el agua bombeada de todos los recursos anteriores se coloca nuevamente en el dique de cola para ponerlo a disposición en el momento de la operación a la utilización de la planta ahora es para el mantenimiento de la humedad superficial en el dique de cola acá tenemos una gráfica donde nos ilustra el caudal y el volumen de retrobombeo que es extraño la línea roja es el volumen y el azul es el caudal donde vemos los volúmenes se mantienen estables y los caudales varían en función de la situación puntual acá se ve muy exagerada por una cuestión de escala para poder apreciar las variaciones pero esas variaciones se producen cuando va por ejemplo disminuyendo el potencial de extracción de alguno de los pozos entonces cuando vemos la situación de que alguno de los pozos comienza a disminuir su producción se le hace un seguimiento bien de cerca y hasta determinados parámetros determinados límites establecidos por el personal técnico que maneja el sistema se lo detiene el pozo se hace un detenimiento programado una parada programada y un mantenimiento del mismo ese mantenimiento puede consistir en cambio de equipo de bombeo cambio de cañería o simplemente cambio de cables el equipo se lo detiene al momento de detenerse un equipo se procede a poner en marcha el pozo o uno de los pozos que está de backup ese pozo pasa a su plantar el volumen extraído del pozo de el pozo de y esa a grandes rasgos es la metodología del sistema de retrobombeo de pozos dentro de la operación de mineral la gestión de residuos es una de las actividades más importantes por las consecuencias de la no realización del mismo la gestión de residuos es muy estratégica y se basa en los procesos de disposición y recolección selectiva de residuos estos procesos cuentan con la participación activa y el compromiso diario de todo el personal del sitio que ha desarrollado hábitos que forman parte de la cultura ambiental de la empresa hacemos una clasificación acá tenemos unas imágenes de ejemplo donde tenemos los residuos que se generan en el proyecto nosotros tenemos residuos domésticos que son los residuos generados en la vida cotidiana se depositan en vertederos controlados que tenemos en el sitio de minas estos vertederos controlados han sido construidos en este momento uno de tenemos dos en este momento uno de ellos está llegando prácticamente a su capacidad de almacenamiento y una vez que llegue a su capacidad se hará el proceso de cierre de este RCU y con una cobertura de material de material inerte ¿no es cierto? y se pasará la utilización del segundo vertedero que está a la par del que se está utilizando ahora tenemos los residuos peligrosos que son los aceites usados grasas tierra con hidrocarburos latas baterías cada uno de ellos que es una corriente de residuos se los dispone en función de las características de cada uno así tenemos por ejemplo los residuos con hidrocarburos se los dispone con un transportista que está certificado y con una empresa que le hace la disposición final y que nos otorga un certificado de disposición final de ese residuo acá vemos en esa imagen donde dice tanque de aceite usado esa imagen que se ve en cuatro tanques blancos es donde se almacena justamente el aceite usado y de allí se los carga en camiones y se los envía a disposición final el aceite se lo envía a disposición final a las empresas autorizadas y también se las envía a las comunidades en este caso a las comunidades de Andagala que son las que se dedican por ejemplo a la actividad dulcera y utilizan hornos para hornos cuyo combustible se puede usar el aceite esos hornos por supuesto tienen que estar habilitados por la autoridad de ambiente de la provincia de Catamarca que están ellos el ambiente habilita los hornos las empresas nos envían el certificado de habilitación nosotros les enviamos el aceite para la utilización como combustible alternativo los residuos industriales por ejemplo chatarra cables maderas gomas también se almacenan y la chatarra se la envía a disposición final los cables también y las gomas se almacenan en este momento en el proyecto hasta que se defina una manera ambientalmente adecuada de la disposición final y los reciclables en este momento tenemos papeles cartones y plástico que nosotros a través de una sistematización de la separación y recolección de estos residuos se ha logrado primero disminuir la cantidad de residuos que van al RCU y segundo contribuir al mejor al medio ambiente y de alguna manera actividades benéficas como el caso del cartón lo enviamos a la fundación Garrahan y a los plásticos lo enviamos al cotolengo de Noriones obteniendo el beneficio económico que obtienen es obviamente para las empresas para la gestión de residuos se necesitan permisos de las autoridades de aplicación correspondiente en este caso nosotros tenemos que la actualización anual de permisos generadores de residuos de la nación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la actualización de permisos de generadores de residuos en la provincia de Catamarca la actualización anual de permisos de descarga de influentes en la División de Minería de Tucumán actualización anual de inscripción de influentes descargados por planta de filtro que también en la División de Minería de Tucumán y la presentación semestral de avance del Plan de Gestión Ambiental de la Línea de Alta Tensión a LENRE que es el ente nacional regulador de la electricidad en nuestro país esto sería todo y bueno espero que les haya servido que les haya sido de interés y bueno nos quedamos a la espera de las de las consultas que crean el conveniente que le ha presentado y no